Pero oigan esto señores, esta es una bomba a la que yo voy a soltar. Hace unos dos o tres meses, supuestamente unos ladrones asaltaron la villa donde vive Salvador Lluveres Montaz. Y supuestamente se llevaron 6.4 millones de dólares de unas cajas fuertes. Resulta que la esposa de Salvador Lluveres Montaz es tía de Jean Alain Rodríguez. ¡Ay santo! Y según la información que tengo, una de dos. O simularon un robo para poder el dinero sacarlo de esa villa y guardarlo en otro lugar. O Salvador Lluveres Montaz se puso de acuerdo con alguien para darle un tumbe a Jean Alain. Esa información me la acaba de dar una persona muy enterada que tiene una agencia de investigación en el país. Entonces eso coincide con la interrogación que le hicieron a Chirino, a ese general, donde él admite que sí que él tenía ese dinero y que él no lo había llevado malo. En cuatro cajas fuertes. En cuatro cajas fuertes. Cuando estábamos nosotros evaluando la situación anoche. Sí, anoche. Después que salimos del programa. Sí. Porque no hablamos de eso, porque no tenemos cosas amarradas. Porque nosotros cuando hablamos de una cosa, cuando hablamos de una cosa, mire, olvídese. ¿De cuándo 6.4 millones de dólares en cuatro cajas? Un tipo general de cuando Cuca bailaba que no se ganaba cuarto. Ni los niveles de corrupción y de robo eran a ese nivel, como es hoy. Porque yo me iba pensando, digo yo, pero Chirino, más de 40 años de trabajo. Un hombre con 90 años de edad, que lo que indica es que con 90 años de edad, hace mucho tiempo que pudo haber tenido ese dinero, entonces. Subyudice de la justicia dominicana. Porque hay un auto de la fiscalía. Dígame qué. Que mandaba hacer una investigación adicional sobre, porque él no fue juzgado por el caso de Orlando Martín. De Orlando Martín. No, 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 a él lo excluyeron sobre la base de que él estaba muy enfermo de salud. ¿Va ahí enfermo? Y fue al tribunal con dos médicos, uno de cada lado, en una silla de ruedas, con un suero puesto y un médico tomándole la presión. Sí, su choo, hay un su choo. Y para que el juicio avanzara, entramos en connivencia y aceptamos que él no estaba en condición de conocer el juicio. ¿Y de ahí para qué es que ha bebió homo eso? De ahí para acá es que ese señor ha tomado alcohol. Entonces, Tomás, entonces yo te digo. Entonces, a un me parece imposible, agarren aquí eso. 6 puntos, mire, hace mucho dinero. El peso dominicano, 6.4 millones de dólares. Y que tú me digas a mí que tú tienes en cuatro cajas, porque tú comas de 90 años, un hombre que está muriendo. En una villa. En una villa. En casa de campo. En casa de campo. Mira. Entonces, la información, la información es... Ya no, con eso que toma adición, dijo no. Con eso que toma adición, ese dinero no era de él. La información es que una, la esposa de la actual esposa. Es decir, es tía de Jan Alain Rodríguez. Ay. ¿Qué coincidencia hoy eso? Ustedes están tumbando un y otro. Para que usted lo sepa. Entonces, no basta con la información que es la... ¿Qué es así? Cuando lo llaman por teléfono, se está preguntando. Venga acá, señor, y este dinero. Y hay yo, yo, mucho negocio, mis ahorros de toda la vida. 40 años de trabajo. O el sinvergüenza, 40 años de trabajo, yo tengo 45. Pero tiene 90, eso significa que fue los 50 que comenzó a hacer eso. Ve, se fue, ¿viste? No, porque no hay capacidad para... No, no, pero viste, pero viste que eso fue ahí. Sí, pero fue la guapa. 40 años de trabajo y cero. O sea, que tú comenzaste a hacer eso a partir de los 50, tú tienes que hacer 90. O sea, me vayan también así ahí. O sea, en el tiempo que era general, ¿verdad? Sí, no hizo nada. De los grupos de Barajer. Sí. Entonces, no hizo nada. Él lo hizo después porque salió de ahí. Tiene ese punto 4 millones de dólares. 371 millones de pesos. O sea, eso es lo que tiene en su casa y lo que tiene en otros lugares, entonces. Sí. Eso es solamente ahí. Ah, en su casa y entonces lo que tienen los bancos. Y las otras negociaciones que tienen por ahí.